Al-Madine Yad, negó que su nación esté fabricando armas nucleares, tal como lo aseguran Estados Unidos y también la Unión Europea. El jefe de Estado persa señaló que el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica responde a motivos políticos. El mandatario realizó esas declaraciones durante una entrevista exclusiva con Telesur. La socialidad de Europa y los Estados Unidos con nuestro pueblo no es algo nuevo. Ellos normalmente se oponen a cualquier gobierno y el pueblo independiente. Esta oposición lo demuestra en diferentes pretextos. Desde más de hace 32 años se oponen a nuestro pueblo. Es muy claro que esta declaración de agencia es un informe muy político. Sin ninguna prueba o evidencia, ellos siempre están hablando, acusándonos. Nosotros hemos dicho varias veces que no necesitamos bombas atómicas. Es muy interesante, personas nos acusan de que ellos mismos tienen bombas atómicas. Y han utilizado varias veces esas bombas atómicas contra el resto de la humanidad. El presidente iraní advirtió que cualquier ofensiva militar extranjera contra su país está destinada al fracaso. Ellos tienen anhelos para asistir golpes a Irán, pero nunca van a tener esta oportunidad para hacer esa. Ellos mismos también saben tanto las condiciones de la región como las habilidades de Irán. Ellos conocen muy bien esas cosas. Yo no creo que haya alguna persona que tenga valentía para ordenar un ataque militar a Irán. Mayoritariamente son presiones psicológicas y políticas. Por supuesto, hemos dicho que ellos están enfadados y tienen alero de exterminar a Irán, a limpiar a Irán. Tal como les gusta exterminar a Nicaragua o a Venezuela, en cualquier lugar del mundo cuando exista un gobierno, un pueblo libre, quieren exterminarlo. El presidente Ahmadinejad precisó que el avión espía estadounidense derribado en territorio persa se encuentra en manos de las autoridades de Teherán. Los norteamericanos a lo mejor han decidido otorgarnos este avión espía a nosotros. Actualmente ahora tenemos el control de este avión, lo tenemos nosotros. Aquí hay personas que han podido controlar este avión espía, seguramente que puedan analizar el sistema de este avión también. Además de que el sistema de Irán también, bueno, son tan avanzados como este sistema de este avión también. Nosotros en los aviones no tripulados hemos tenido muchos avances, muchos progresos. Bueno, de todas formas ahora lo tenemos nosotros este avión espía. El líder del país persa señaló que el gobierno de Washington atenta contra la soberanía de los pueblos de todo el mundo. Señaló como un ejemplo el caso de Siria. Sobre el asunto de Siria deberíamos tomar en cuenta desde diferentes dimensiones. La justicia, libertad, respeto. Eso es el derecho de todos los pueblos del mundo. En todo el mundo. Tanto para el pueblo de Estados Unidos y Europa, como para el pueblo de Asia y África también. Pero la manera de acceder a eso es muy, muy importante. Los gobiernos, los gobiernos, los pueblos deberían, digamos, alcanzar a esto juntos. La libertad y la justicia es un anhelo, un ideal mundial. Es un anhelo humanitario. El problema que nosotros tenemos en la región es la interferencia de los extranjeros. Las intervenciones muy amplias. Sobre todo las intervenciones de Estados Unidos y sus aliados. Bien, esta era la entrevista que en exclusiva ha concedido el presidente Irán Mahmoud Ahmadinejad a Telesur y a la cadena estatal venezolana de televisión. A propósito de estos temas, otros hechos para recordar. El ministro de inteligencia iraní dijo que la embajada virtual de Estados Unidos en Teherán tiene propósitos de espionaje. El titular de esa cartera sostuvo que Washington busca crear una trampa para captar espías. Algunos individuos pueden ser engañados por esto que muestran como una página web de la embajada. Es una trampa, una red con un anzuelo para atrapar personas con fines de espionaje. Y la gente, especialmente los jóvenes, deben estar atentos a este respecto. Esta es la página de la embajada virtual de Estados Unidos. Su dirección es iran.yusinbasi.gov. Sin embargo, ahora al abrirla en Irán aparece un mensaje de las autoridades que advierte de contenidos delictivos e impide verla. Según la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, esta web es solo una herramienta de comunicación. Cerramos así este avance de Telesur Noticias. A todos ustedes, gracias por su atención, por su compañía. Regresamos en cualquier momento. Si la información así lo amerita. Gracias. Gracias. Gracias.